Carolina Ramírez y Paula Castaño hacen parte del elenco de No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Bienvenidas a nuestra sección de confesiones de sofá. Muchas gracias. La obra de teatro empieza con una escena un poco confusa que además sirve de excusa para empezar a contar unas historias de unos personajes en un edificio. Lo que quiero preguntarles es, ¿esas historias, esos personajes son una excusa de alguna manera para hablar de la frustración humana? Sin duda, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, que puede ser una comedia realmente. La comicidad está en reírnos de las soledades, digamos, justamente de esas frustraciones que tenemos. Y no buscar hacer reír, sino realmente reírnos del drama de estos personajes. Es lo que vendría a ser como una tragicomedia, ¿no? Las tragedias que cada personaje arrastra hacen que las situaciones sencillas sean cómicas. Son personajes absolutamente solitarios que viven en un mismo piso. Lo más increíble de todo es que están muy cerca el uno del otro, pero cada uno arrastra una soledad, que es lo que, digamos, caracteriza esta obra. Pero además es muy frecuente, porque la obra está escrita por un mexicano y el DF, tantos millones de personas que van todos los días por la calle y no se conocen. Igual en Bogotá, ¿no? No nos conocemos los unos con los otros. Y pasa mucho como en esta generación, ¿no? Hay mucha soledad en esta generación. Mucha gente que no sabe lo que quiere, que no se siente conforme con las carreras, con el estudio, con el trabajo. Yo creo que, no sé si cortarme las venas tiene mucho que ver con eso. ¿El éxito de la obra quizás puede ser esa identificación con todas esas tragedias y soledades humanas? Sí, sí, total. Que la gente venga a reírse, a burlarse de sí mismos cuando les pasa eso. Y que la gente se ríe es porque sabe que les ha pasado. Es igual que les sucede todo eso. Exactamente, sí. No, Caro. Sí, las comedias funcionan a partir del momento en que son identificables. Y el público se identifica con esta obra, se identifica con los personajes. Son personajes, aunque es una obra mexicana, es una obra que se acercó mucho a la sociedad colombiana, a la sociedad bogotana particularmente. ¿Alguna frustración que tengan ustedes como la de la cantante, que quise ser esto y todavía no? Porque todavía hay tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo quiero ser bailarina, pero Caro me va a enseñar. ¿Ya encontraste tu maestra? Sí. Bueno, yo quería bailar en la ópera de París, pero bueno. Bueno, no, pues hay una cosa maravillosa de este oficio del actor y es que uno puede hacer lo que quiera, porque lo que tú no puedes hacer como persona, tus personajes sí. En algún momento me hubiera gustado poder cantar, pero no nací con la voz para poder cantar, pero una vez hice un personaje que podía cantar. Entonces, esos son los regalos que le da uno a este oficio y todo es posible. La verdad que esto es lo maravilloso de ser actor, que todo es posible y conocer cada vez a todas las fibras de la humanidad te da esa posibilidad de poder ser lo que quieras. Y compartirlo. Bueno, pues chicas, muchas gracias. Finalmente quisiera que le enviaran un saludo a nuestros lectores de fucsia.com. Bueno, a los lectores de fucsia.com un abrazo y los invitamos a ver, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, en el Teatro La Castellana de jueves a domingo. Domingo, función ocho y media de la noche y los sábados doble función de seis y ocho y media. Los esperamos para que se rían de ustedes mismos. Y de nosotros también.